Ah, sí, pa, entonces le fue bien por allá, pues, en la plaza. Sí, mire. Ah, bueno, pa, eso está bien. Me fue bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Comiendo ahí, hombre. Unos dulcecitos que enviaron unos seguidores. Sí. Mmm. A ver, yo veo los huevos, recetas de huevos, nada más. Vale, pa, eso. Hay unos que son rellenos de arequipe, otros de chocolate. Dulcecitos. Son muy ricos. ¿Quiere lechita para pasar el dulce? No es dulce, no es salado. ¿Cuál salado, si son dulces? Salado. ¿Salao? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dulces, son dulces. Eso es de la mamada, hombre. Son dulcecitos, apá. Dulces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál ají? Eso no tiene nada. Son dulcecitos. Apá, ¿por qué lo votó? Digo, no puedo comer eso, hombre. Vos sabes que no puedo comer eso, hombre. Si son dulcecitos, hombre. Dulcecitos de la mamada, son huevón.